Un día más que me pongo de pie Hay un cuchitril en la casa que no quiero ni ver Mi mente se pregunta qué es lo que voy a hacer Mi estómago golpea gritando a Dan que vas a comer Pero no hay mamá ni papá que me traiga despensa Solo su ausencia y una situación muy densa Cabrones no conozco, me siguen Desconozco mi dirección y aún consejos me piden Ya no invito a chicas al cine Tal vieja táctica quedó en recetas que Dan ahora reprime Las he invitado a mi vida pero no se deciden Vienen un rato, se van con otro y eso deprime Me siento en la quiebra más negra Me paro y me doy cuenta que no he estado armado Así que cuál quiebra Puta hiedra que me desintegra Toqué a la puerta de tu atención Pero se abrieron tus pies Hoy no eres el tema del día Serás el tema de cada cabrón que hable de esta melodía Irás de boca en boca paseándote Como regularmente lo has hecho con huellas que has ido dándote Hoy eres mi tema del día Antónimo de la pureza eres cada reproducción Niña, te quito la corona reina de tu puta madre Hoy ardo más que tu espalda inclinándose Me has hecho crudo, me has hecho pensar con el pene Que ya ni el sacrificio más grande me mueve Tu cráneo es el caparazón de una cartera Ya que no supiste conservar tu virginidad Cuida tu higiene, te deseo lo peor Para que cuando caigas aprendas y encuentres lo mejor Búscate un mi rey que no sea rapero Y que cuando salgas con vestidos cortos no te ponga un pero S racismos S disinfectas So maybe we can started again I'll be thinking about you every night Disappointed cause the shit you did last day In this case the full baby it's not mine So maybe we can start again I'll be thinking about you every night Disappointed cause the shit you did last day In this case the full baby it's not mine So maybe we can start again I'll be thinking about you every night Disappointed cause the shit you did last day ¡Suscríbete al canal!